La chica del 17 se vaba, mate con leche la tarde, sonaba timba al ritmo de la baraja y del copetín. Ya llegaban las señoras al ritmo de la baraja que batían la monona. Y la chica del 17, la chica del 17 cantaba traviata reja, cantaba traviata reja de tango y de bilongo. La chica del 17. Cuando Américo decía, llegaron las pichis, pichis, la baraja era un castillo, la mesa era nuestra casa, la baraja era un castillo, la mesa era nuestra casa. Llegaron las pichis, pichis, la timba se terminó. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!